Hola Speedcuber, el día de hoy te traemos la review extensa del 12x12 Mofan Youshi Meilong está muy bueno y bueno, Mojus está haciendo todos los cubos grandes ahora vamos con la revisión con Ernesto Bien Speedcuber, acá tenemos el 12x12 Meilong de Classroom así que vamos a ver que tal gira y que tan difícil es este es un nuevo cubo de la línea Meilong Meilong tiene los cubos más económicos, no son magnéticos desde el 2x2 hasta el 13x13 en estos momentos 13x13, si no? si 13x13 bueno, entonces vamos a abrirlo a ver que tal es y con que accesorios viene, en realidad creo que no viene con ningún accesorio pero vamos a ver que tal bueno, para hacer un 12x12 en realidad es pequeño ya que los 12x12 normalmente son más grandes, igual que un 13x13, podemos comparar su tamaño es más grande entonces vamos a abrir esto, solo venía con... bueno, no viene ni con manual solo viene la caja y el cubo nada más entonces vamos a abrirlo listo vamos a ver que tal gira se me descuadra totalmente no es posible para armar esta velocidad es creo imposible la verdad una marca tiene que sacar un cubo magnético de esto así que es un poco complicado bien, se me está resbalando un poco así que bueno, la textura si es mate al parecer no es la textura normal de los cubos moyo este es un cubo moyo por si acaso así que no me imagino haciendo una armada de esto yo creo que este cubo no tiene corte de esquinas pero vamos a intentarlo de todas maneras como es de costumbre nada, no tiene nada de corte de esquinas parece un rubix ahí ya poquito, ¿no? y como que se quiere romper entonces hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de cubos a menos que lo magneticen, ¿no? si quieren ponerle sus 200 imanes 400 imanes pueden hacerlo y definitivamente va a mejorar el giro pero así como está gira bien también para hacer un 12x12 pequeño en realidad pero tienen que girarlo con toda la mano con toda la palma como si fuera un cubo duro, ¿no? de esos de 3x3 la permutación te sale perfecta aquí claro que un poco lenta pero y tienen que tener cuidado con que se les vayan las capas es por eso que les digo que tienen que agarrarlo con toda la capa para que puedan girar con movimientos exactos porque si yo no muevo con toda la capa va a girar así, miren como ya vieron anteriormente ahí ven como se me corre una capa y ya me descuadra todo pues si yo sigo la armada se me desarma entonces lo regreso y lo termino aquí es normalmente para armar este cubo bueno yo diría que se pueden demorar o me podría demorar dos horas al menos unas dos horas sí, porque armando un 6x6 yo me demoré como una hora armándolo no, un un 11x11 disculpen 11x11 y algo que adicionar este cubo no puede faltar definitivamente en tu colección esto es un 12x12 en forma cúbica normalmente el 13x13 sale en forma ovalada el 11x11 también sale un tipo en forma ovalada y a Melon está trayendo los cubos en forma cúbica que son más cómodos a mi parecer así que por eso justamente voy a hacer una armada pero solo de 3x3 porque no me atrevo todavía a desarmar todo voy a hacer una armada voy a mezclarlo ustedes van a ver como lo mezclo y voy a armarlo con tiempo claro este ahí está el scramble la mezcla es L V2 si se me desarma todo bueno les prometo que subiremos un vídeo armándolo me cuesta bastante girar este V2 listo ya tengo el scramble ahora vamos a inspeccionarlo ya está inspeccionado y comenzamos 1 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 Uy, un winter Una G Hacer las G aquí no, no pasa nada Así que voy a convertirlo Voy a Reducirlo porque no, una G es demasiado terrible Me tocó una H Y esta es la Por suerte me acordé de una mano Pero me tocó una H La H es la peor también Así que lo quise convertir Quise convertir una G que es lo peor Que me puede tocar un Q grande A un valor y más fácil Me toca la H Que es uno de los valores más difíciles también Para hacer en Q grandes Bueno, no ha sido una anécdota Bueno, no ha sido una armada tan cómoda Pero se los recomiendo Se los recomiendo que intenten Es bastante divertido Bueno y eso ha sido todo por mi parte Espero que les guste Bueno Speedcuber Eso ha sido todo por la review del 12x12 Maylong Si te ha gustado dale like Comparte Suscríbete al canal Y activa la campanita Para recibir más notificaciones de nuestro canal Eso ha sido todo Chao ¡Gracias! 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 Gracias.